En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma. Muy buenas tardes queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Aquí estamos en una nueva edición con nuestro nuevo canal de televisión y también a través de MCA Radio. Muy felices, muchas gracias por el gran respaldo que nos han dado con estos nuevos medios que tenemos para poder transmitir mayor información de sabiduría a muchísima gente, no solamente en Chile, sino en distintos países. Así que, bienvenidos, ya saben, estamos en MCA Radio, televisión. También estamos ya pronto a tener MCA Festival, el día 8, 9 y 10 de septiembre en la Estación Mapocho, así que vayan preparándose. Está una programación maravillosa, con muchas enseñanzas. Tenemos relatores de distintos tipos, relatores internacionales y nacionales. Así que anótense para el día 8, 9 y 10. Y bueno, hoy día la verdad es que tenemos un invitado, se puede decir que podría ser un Messi o un Ronaldo, un goleador de fútbol. A él no le gusta el fútbol, pero se puede hacer un paralelo porque tenemos una estrella que hoy día tiene más de 17 mil millones, 17 millones de presencias en internet a través de todas sus charlas, foros. Todo el mundo habla de él, lo escucha, mucha gente que está cambiando. Él, Enric Corvera, se puede decir que partió siendo ingeniero especializado en química, ya hace más de 20 años, producto también de su búsqueda, un gran buscador. Se introdujo, se puede decir, en el curso de milagro. Desde su curso de milagro se le abrió aún más toda la visión que él tenía. De acuerdo a eso, después empezó a introducirse en lo que es la medicina germánica, con el doctor Hammer, un poco lo que son los impactos emocionales. Después siguió profundizando a través de distintas técnicas, PNL, hipnosis, transgeneracional, hasta que finalmente al día de hoy llegó con la bioneuroemoción. Un gran método desarrollado por él y todo su equipo que hoy día está haciendo cambiar un poco la mirada de muchísima gente. Yo diría un cambio de conciencia. Adicionalmente, es un gran escritor. Ya hace poco está sacando un nuevo libro. Así que, para mí, una gran alegría, una tremenda oportunidad, un gran honor tener a Enric Corvera acá. Gracias, gracias por la invitación y muy amable por la invitación y por poder estar aquí en Chile colaborando, poniendo migrato de arena en ese proceso. Muchas gracias a ti por tener la oportunidad de estar acá. Estamos en un hotel, nos ha dado justamente un tiempo para poder conversar. La primera pregunta, Enric, ¿por qué crees que te pasó todo esto impresionante en tan corto plazo tener 17 millones de visitas en internet? Eso es impresionante. Bueno, permírate que te corrija, estamos en los 30 millones, 30 millones de visionados en los vídeos. Bueno, eso es normal que te ocurra porque me lo informan. Ya estamos aquí. Eso a mí no me deja de sorprender, sean 15, sean 10, sean 30. Eso no deja de ser anecdótico. Si te preguntas por qué me está pasando eso, la respuesta es que no lo sé. Yo tengo un amigo que es un gran youtuber que me dijo, me dio su opinión y estoy hablando de un youtuber de los mejores del mundo y que se llama David Lozada, Daniel Lozada, ahora me se lo digo, Diego Lozada. David es mi nombre, es el nombre de mi hijo, Diego Lozada. Me dijo, mira, tú cuando comunicas es como que vas directo, no das consejos, sino esencialmente, empujas a la gente a una experiencia, ¿no? Y es esto lo que realmente sigues y me dijo, bueno, pues quizás sea esto, yo no lo sé, ¿no? Es algo que nunca pensaba que me pasaría, eso es la verdad, y solamente hago que vivirlo y dar lo mejor de mí mismo y nada más. Es que no sé, no sé de qué decirte yo. No, pero por eso es bueno el paralelo con un Messi hoy día en el campo de la conciencia, en el campo moderno de la visión de la conciencia eres tú. O sea, estás cambiando la visión y eso mismo, claro, genera también en las personas, genera de todo tipo. Yo soy el prototipo de no vivo, o sea, ni muchísimo menos. Soy un hombre tímido, que no le gustaba que le hiciesen fotografías, ni que saliera en público y de repente me encuentro que no dejen de tirarme fotografías y lleno salas, que muchas veces pasan de 1.500 a 1.500 a 2.000 personas. Y bueno, pues ahí estoy, ¿no? Y procuro, pues repito, ser muy coherente en mi vida, y sobre todo eso sí que es verdad. Yo lo que explico, previamente lo he vivido, lo he experimentado. Y siempre les digo a la gente que yo comporto mi experiencia, que es lo único que puedo compartir, y que realmente les invito a que lo prueben, pero que no me crean. Que sobre todo no me crean. Que no se trata de que les guste o no les guste, que lo prueben. Y ahí está. Eso yo creo que es un reto para hablar. Sí, por supuesto. Y es lo que creo que pasa. ¿Te parece, Henry, que Bartamos, a mí me ha llamado la atención el libro Curso de los Milagros? Tú lo llamas como un libro cuántico, de alguna forma. ¿Por qué hoy día genera tanto también impacto, le resuelve tanto a las personas? Bueno, el Curso de los Milagros, si quitásemos las palabras judio-cristianas que hay, es un libro, obviamente, abaita. Es no dual. Es un libro de ampliar tu conciencia. Parte de la base de que lo que tienes que sanar es tu percepción, y que tu percepción es errónea, porque está llena de interpretaciones y llenas de juicios, ¿no? Y como es un libro que te enseña la no dualidad, parte de que tú siempre estás proyectándote con los demás, y tienes cosas tan interesantes como que los demás son tus espejos, cada encuentro en tu vida puede ser un encuentro santo, así como ves a tu hermano, así recibes la respuesta. En definitiva, te está transmitiendo una maduridad emocional y una responsabilidad hacia tu forma de ver y entender la vida, ¿no? Luego emplear palabras que pueden llegar a molestar o dejar de molestar, pero al final te das cuenta de que lo que te enseña es que todo está relacionado, que todo está conectado, pero eso ya en el mundo oriental tienen su filosofía y sus estudios, y eso es como muy nuevo aquí. ¿Y por qué lo llamas libro cuántico? Bueno, porque es un libro como la física cuántica, que al final, lo que decían los grandes maestros, la física cuántica te está demostrando que esto está unido, que todo está correlacionado, que hay resonancias, y cuando ves eso en Curso de Milagros te das cuenta de que esto es así, ¿no? Ahora, partiendo de eso, ¿qué significa cuando tú hablas de conciencia de unidad o lo no dual? Sí. Porque muchas personas también se lo plantean, pero de repente no lo comprenden. Sí. O sea, ayer, por ejemplo, en la conferencia que estaba explicando... Dite un súper buen ejemplo. ...saqué un enchufe y le dije, a ver, ¿cuántos pueblos tiene el enchufe? Y la persona me dijo, dos. Digo, no. ¿Cuántos tiene? Dos. Digo, no. ¿Cuántos tiene? Dice, uno. Digo, sí. Sí. Porque aparentemente son dos, pero el uno, este, no existe sin el otro. Por tanto, en realidad, esos dos es una ilusión. Por tanto, la ilusión de la separatividad se expresa en todas partes, ¿no? Desde lo que es la química, desde lo que es la física y desde lo que es la propia psicoanálisis y lo que nos explica también la epigenética. En definitiva, las diferentes ciencias nos están demostrando, y la física cuántica por descontado, que todo se está complementando, las leyes de la polaridad, la complementariedad, la resonancia, está también en nuestra vida, ¿no? Entonces, el mundo dual vendría a ser la experiencia de la conciencia de unidad en un mundo aparentemente separado. Cuando comprendes que todo lo que te rodea tiene que ver contigo y que el uno se expresa a través del dos, pero para que se pueda reconocer. Y entonces nos damos cuenta de que cuando yo me doy cuenta de que lo que me rodea tiene que ver conmigo y enseñamos todas esas leyes que nos enseñan la filosofía, la psicología, la historia y la física y la ciencia, entonces todo está unido, o sea, nada está separado, ¿no? Entonces cuando todo cambia, ¿no? Y te das cuenta de que la conciencia de unidad es desarrollar el concepto, la idea, de que tú siempre estás donde debes estar, que todo tiene un sentido y estás con quien tienes que estar y todo aquel que te rodea tiene que ver contigo y que nada ocurre por casualidad, ¿no? Entonces esa conciencia de unidad te hace comprender que cualquier acción que hagas, cualquiera, siempre tendrá su refrendo, su respuesta y su resonancia. Ahora, claro, el concepto de unidad, pero el problema es que generalmente nosotros los seres humanos vivimos nuestra propia visión y estamos permanentemente con la mente dual, siempre los blancos o negros, la derecha y la izquierda. O sea, ¿cómo se sigue? Tú hablas ayer de la autoindagación. Claro, en el momento que tú desarrollas una conciencia de unidad y comprendes que eso es lo que enseñamos en Bien o Remoción, enseñamos esa conciencia global, esa conciencia de unidad, cuando comprendemos que yo puedo conocerme a mí mismo a través de mis proyecciones y que lo que tengo delante tiene que ver conmigo, la mejor forma de conocerse a uno mismo es sencillamente comprender que lo que tengo delante tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi información, que esa información resuena. Cuando nos damos cuenta de que una persona tiene el rol de víctima, siempre aparecerá en su vida un rol de victimario y eso se correlacionará. Cuando te das cuenta de eso, ya no utilizas ni la víctima, ni el victimismo, ni la culpabilidad, dejas de proyectarte, sino que sencillamente te das cuenta de que tu inconsciente está reaccionando frente a una situación que está en ti y no está fuera y que aquello que estás viendo no es verdad, es tu interpretación y cuando te das cuenta de eso, entonces tu percepción cambia, cambia tus emociones, tus sentimientos y aquello que parecía que era un obstáculo se convierte en algo que te hace tomar conciencia de ti mismo y te lleva a otro estado de conciencia que en definitiva es lo que perseguimos, a un estado de bienestar emocional. Cuando huyes de las polaridades, entonces es cuando puedes integrar el sentido de la vida. O sea, porque una cosa no puede existir sin la otra. Y si partimos de la mitología, partimos de Caín, Adán y Eva, Caín y Abel, o sea, todo el mundo nos habla de... uno no puede existir sin la otra cosa. Entonces, cuando comprendes que para que eso exista tiene que existir eso, es absurdo querer quitar algo porque lo que estás haciendo es reforzarlo. Entonces, hay que integrar. Y cuando integras los dos bornes de la electricidad, creas la luz. Y la luz tendría a ser la apertura de conciencia. Y eso lo vemos cada día en la formación. La gente tendría que ver su cara cuando comprende que no es víctima, sino que puede ser maestro de la circunstancia. Que puede trascender una información. La gente les cambia la cara. Y todo es una neurología, ¿no? Y ahí es donde incidimos nosotros, aquí. O sea, tal como dice Calderón de la Barca, parece que todo es ilusión, ¿no? Bueno, solo decía Calderón de la Barca, Einstein, y grandes físicos como Max Planck, Robert Lanza... Vivimos la ilusión permanente. Es permanente, te das cuenta de que lo que tú estás viviendo está en tu mente y es pura ilusión y que no es verdad. Y por eso puedes cambiar tu percepción. Sencillamente es, lo que está afuera tiene que ver conmigo o lo que está afuera no tiene que ver conmigo. Eso Ken Wilber, por ejemplo, nos diría que la resistencia a aceptar eso aumenta todavía más la proyección. Y cuando más quiero proyectar esto que me molesta en mí, por ejemplo la culpabilidad, cuando más proyecto mi culpabilidad en los demás, se produce un vacío en mi psique que se acaba manifestando en forma de un síntoma físico. Esto realmente es muy revelador. Jung también decía algo parecido. Por lo tanto, yo no estoy diciendo nada que parezca nuevo. Lo que uno resiste es peor. Exacto, es peor. Entonces, siempre digo lo mismo, que los síntomas, los que sean, hay que comprenderlos y luego tratarlos y no atacarlos. Cuando tú atacas algo, estás reforzando la idea. Es tan simple como eso. La apertura de conciencia, obviamente, ayuda a que todo tu sistema biológico, tu sistema fisiológico, tus relaciones interpersonales y el mundo que te rodea, como diría Einstein, tu universo cambia. Obviamente, la bioneuroemoción está al servicio de todo el mundo. No pretende sustituir nada y está muy lejos de pretender curar a nadie porque eso creemos que depende de muchos factores y que todo es muy válido. Nosotros creemos que todo lo que hay en el mundo tiene su razón de ser y todo es muy importante. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Todo tiene su utilidad. Si uno tiene un accidente y se rompe una pierna, que busque rápidamente a un buen cirujano y que se tome sus medicaciones y luego reflexione qué hay detrás de todo eso que es interesante. ¿Y qué le puedes decir hoy día a las personas que nos están mirando, nos están escuchando, que están metidos en su rollo, están metidos en estrés? ¿Cómo partir? ¿Con la auto observación? Sí. La auto observación y la auto negación es esencial. Hay una cosa que es evidente. El dolor duele, pero el sufrimiento es una lección. El sufrimiento es un apego. O sea, cuando uno empieza a tomar conciencia de que todo tiene una razón de ser, entonces lo que tiene que buscar es qué está pasando, qué estoy proyectando yo fuera para que me esté molestando dentro. A mí no me puede molestar nada de fuera si yo lo tengo previamente sanado dentro. Entonces, como eso no soy consciente, primero tengo una reacción. Cuando tomo conciencia de esa reacción y dejo de proyectar esa reacción, eso me ocurre por tu culpa, porque tú no haces o porque tú dejas de hacer. Cuando dejamos de hablar del otro, o sea, del otro como responsable, cuando dejamos de buscar la causa fuera y yo dejo de asumir el efecto, cuando invierto ese pensamiento, entonces mi universo cambia. Pero cambia radicalmente. Ese sería el único ejercicio que lo recomendaría a todo el mundo. O sea, todos los sufrimientos vienen desde afuera. El sufrimiento es una resistencia a aceptar, a querer cambiar las cosas. Hay un deporte nacional o mundial que es, quiero cambiar al otro. Cuando en realidad lo que tiene que cambiarse es uno mismo, ¿no? Y lo primero que hay que cambiar es la percepción, la forma de ver y entender la vida, ¿no? Esto es lo que enseñamos nosotros. Y ahí está la conciencia de unidad. Sin el otro, yo no puedo conocerme. Con el otro, yo eso no podré conocer. Porque decidiré quién quiero ser con relación al otro. Y no voy a buscar que sea el otro que se adapte a mí, sino yo, quién quiero ser. Eso es lo más importante. Y aquí entramos en una conciencia que ya tocaría el amor. Tocaría, ¿eh? Tocaría sencillamente. Entrar en el amor es más profundo. Y quizás ahí hay una clave de por qué también ha tenido tanto impacto. Porque uno como que despierta un poco, ¿no? Abre los ojos, sale del hipnotismo permanente. Exacto. Y Zombielandia que le llamo también yo. A ver, una cosa es verdad. Si yo aplico lo que te estoy explicando ahora mismo, la gente que me rodea es muy ecléctica. O sea, no hay un tipo de personas. Hay personas de diversas culturas, de todos los estados sociales. Hay niños que parece que cuando me ven no sé qué les pasa. Claro, entonces me estoy dando cuenta que lo único que estoy haciendo es dar un mensaje. Creo que es sencillo. Aterrizar cosas a un nivel muy práctico. Que no hay que hacer, sacamos un poco el estereotipo de para llegar a ser muy espiritual tienes que hacer algunas cosas. Exacto. Que tiene su terreno resbaladizo. Y llevar la espiritualidad, por decirlo de una forma, que es un factor que no está afuera sino que forma parte de la persona. Somos seres espirituales a un cada día. A llevar la espiritualidad o esa despertar a las relaciones interpersonales. Cuando estás tomando un café con unos amigos. Cuando estás, cualquier cosa. Estar en un estado despierto. Y no, ahora voy a hacer cosas espirituales y ahora voy a hacer cosas mundanas. Si no, todo tiene que estar unido. Porque si no, ¿dónde está la conciencia de unidad? Justamente. Y ahí, justamente tú en el seminario diste un mensaje que es bien potente. Hoy día el mundo está en guerra permanente. Y tú planteas, la guerra no está afuera, está al interior de nosotros. Lo dice la UNESCO también. Tenemos que partir por nosotros. Dice, si la mente es la que está creando las guerras, pues es la mente donde tenemos que sanar. Y aquí es donde vamos nosotros, ¿no? O sea, hoy en día el mundo es muy global. Y bueno, yo pienso que esto es muy bueno, ¿no? Rápidamente todo corre, tal y cual. Ya sabemos que siempre hay el camino que la gente utiliza hacia la oscuridad, que debe de estar. Y el camino que lo crea hacia la luz. Pero aquí estamos hablando que las dos cosas son necesarias, ¿no? Se complementan. Y aquí seguimos muy Jungianos, ¿no? La sombra y la luz, ¿no? El acto creativo y el acto destructivo. Pero al final, todo tiene su razón de ser. Tenemos que vivir en la dualidad. Tenemos que vivir entre luces y sombras. Tenemos que vivir entre la enfermedad y la salud. Tenemos que vivir entre la alegría y la tristeza. Tenemos que vivir entre el arriba y el abajo. Entre la izquierda y la derecha. Entre lo positivo y lo negativo. Entre lo masculino y lo femenino. Tenemos que vivir aquí. El gran secreto es saber estar en el medio. Saber integrar. Saber comprender que tú llevas todas luces y sombras. También las llevamos nosotros. Y estar en nuestro inconsciente. ¿Y cómo no identificarse al mundo actual donde uno enciende el televisor, ver las noticias, violencia, muerte, destrucción? Primero hay que comprender que eso también tiene que ver contigo. Tú formas parte de un inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo cada vez es más grande. Antes era más centrado en países y tal. Había el inconsciente de un país, el inconsciente familiar. Hoy en día el inconsciente colectivo yo pienso que es global. O sea, si alguna vez la tierra, nuestra tierra, nuestra queridísima y pequeñísima tierra, ha estado con una conciencia global, es ahora. O sea, no hay nada que tú no digas que no puede llegar a alguna parte. Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia de que lo que está ocurriendo allí también tiene que ver contigo, uno tiene que aportar su granito de arena. Entonces, no habrá paz en el mundo. Sabes que soy un mensajero de paz y voy a emplear unas frases de Sai Baba, que no está aquí, que dice que si queremos paz en el mundo, lo primero que tenemos que hacer es poner paz en nuestros corazones. Cuando haya paz en nuestros corazones, habrá paz en nuestras familias. Cuando haya paz en nuestras familias, habrá paz en nuestros pueblos. Cuando haya paz en nuestros pueblos, habrá paz en nuestras ciudades. Cuando haya paz en nuestras ciudades, habrá paz en todas las naciones. Y cuando haya paz en todas las naciones, habrá paz en el mundo. Por lo tanto, la UNESCO dice, si queremos que se termine la guerra, y la guerra está en la mente de los hombres, lo que hay que cambiar es la mente de los hombres para que el mundo cambie. Por lo tanto, eso a mí me parece algo extraordinario de una conciencia de unidad. No el victimismo, hay que ver aquellos, los del norte, los del sur, los chinos, los árabes, los yanquis, los latinos. Esto es un ego y una dualidad tremenda. Ahora es fundamental, entonces, con tu mensaje, que nos vayamos uniendo todos y que vayamos transmitiendo en esa vibración. Claro, lo mejor que me está ocurriendo en mi vida, si ahora mismo yo tuviese que marcharme de este mundo, lo único que le diría a quien sea, gracias. Gracias. Sencillamente, gracias. Porque he conocido a muchísima gente, pienso que haber dejado mi granito de arena en ese mundo, mi aportación, ahí está. Ahora, pienso que no estamos tampoco diciendo nada que no hayan dicho, se haya dicho, creo que hace miles de años. Y yo estoy viviendo un papel un poco como de mensajero, ¿no? Entonces, yo siempre digo a la gente que pueden matar al mensajero, sí que haya un mensajero, pero que el mensaje es universal. Yo no pienso que no estoy diciendo nada. Lo que pasa es que quizás tenga la gracia, no sé por qué, de que sé llegar a todo el mundo y sé llevar un mensaje. Universal a una cosa cotidiana, sencilla, libre de prejuicios, obviamente con lo que te gusta, pero entendiendo que lo que te gusta a ti o te deja de gustar es una decisión tuya. Esa libertad de respetarte a ti mismo, viviendo la vida que quieras vivir, no permitiendo que los demás te digan lo que tienes que hacer, ni haciendo lo mismo hacia los demás. Entonces, cuando empezamos a entablar eso, cuando dejamos de creer que yo tengo la verdad, cuando yo pienso que quiero convencerte de alguna cosa. Yo pienso que soy un hombre libre, ¿sabes por qué? Porque yo no quiero convencer a nadie. Yo pienso que la gente nota eso. Porque yo siempre digo lo mismo. Si yo no les gusta lo que digo, cuando apaga la televisión se quedan tranquilos, ¿no? No sé, cada uno que elija. Ahora, ¿tú ves algún tipo de riesgo de lo que está sucediendo hoy día en la sociedad respecto a todo el aspecto oscuro y violencia, lo que está sucediendo con el medio ambiente? ¿Puede ser que la humanidad en un momento dado pueda entrar en una crisis global? Si es que no, si es que el mensaje que tú mismo estás transmitiendo es que hacemos uno más uno. Sí, a ver, yo no sé lo que es mejor para el mundo. ¿De acuerdo? Vamos a partir de aquí. Correcto. O sea, si yo estudio a los grandes pensadores, grandes filósofos y grandes maestros que la vida nos ha proporcionado, no sé, Jesús decía, cuando de los dos hagas uno. Mahoma decía, lo que le hagas a un gentil me lo estás haciendo a mí. Buda decía, todos estamos unidos. Entonces, pero Jung nos descubre que tenemos una parte oscura, el inconsciente, que está en las sombras, y que grandes maestros dicen que cuando tú haces un acto creativo, estás haciendo un acto destructivo, porque así es como funciona el universo, y que una persona que sepa utilizar la sombra, cuando crea algo, tendría que destruir otra cosa, porque así es como funciona el universo. Cuando yo creo, hay destrucción, sed y obsidís, ¿no? O sea, siempre tiene que estar esa compensación. El despertar es saber que esto es así. Entonces, cuando tú haces un acto creativo, no lo haces en contra de nadie. Lo haces como aportación a algo, ¿estamos? Y cuando hay un algo destructivo, siempre te preguntarás, ¿qué está manifestando detrás? ¿Qué hay de bueno en esto, no? Entonces, por eso cuando Jung decía, hay que integrar la sombra, y decía una frase que para mí me encanta, que es, yo no quiero ser un hombre bueno, quiero ser un hombre completo, yo pienso que Jung era un ser iluminado, ¿no? Es un, yo pienso que hemos de redescubrir a Jung, a nivel global, ¿no? Bueno, creo que aquí estoy aportando, estoy aportando mi gran maestro. No es que yo entienda a Jung, pero sí que cuando lo leo, cuando Jung te dice, y cuando tú te resistas a lo que la vida te está llevando, estás, cuando, si no tomas conciencia de eso, estás forzando a la conciencia cósmica a que se te repitan una y otra vez esas historias para que tú las puedas llegar a trascender o a comprender, ¿no? A integrar, ¿no? Cuando alguien te dice eso, y te lo dice en los años 60, por ejemplo, pues, ¿qué estamos haciendo lo mismo para recordar eso? Y luego viene la ciencia que nos lo demuestra, ¿eh? Que la información no se pierde, que la información va de padres a hijos, que no es para que estemos como un castigo, sino, uno, es como que tus ancestros te piden que los liberes de algo que no pudieron o no supieron trascender, ¿no? Yo pienso que es aquí hacia donde vamos, ¿no? El liberar eso. ¿Y cómo acabará el mundo? El mundo va a desaparecer, obviamente. La civilización, digamos. No, pero la conciencia, la conciencia se va a desaparecer. Claro, claro. Al final, yo pienso que venimos aquí a la Tierra, eso es una opinión muy personal, es como una escuela, ¿no? Donde uno aprende a vivir en la dualidad, ¿no? Y cuando tú abres tu conciencia y dejas de estar en este mundo porque tienes otra conciencia, pues vivirás en otro mundo y es así. O sea, yo pienso que hay infinidad de mundos porque hay infinidad de conciencias. Y eso lo decía Max Planck. Sí, claro. Max Planck decía que no estaba seguro si las leyes de la física, matemáticas, de hoy, servirían para el día de mañana. Dice, porque lo importante es la conciencia, lo cual nos está diciendo que en función de nuestra conciencia vivimos en un mundo que habrá unas leyes determinadas, ¿no? Yo pienso que el mundo hace su función. Y es una gran escuela de aprendizaje y cuando nos armonicemos en eso, pues es como un campo de entrenamiento donde tenemos que aprender a jugar en equipo y que cada uno va a la suya, ¿no? Sí. Algo por el estilo, es una analogía. Bueno, de hecho, hasta ya la astronomía, todo, ya hablan de las multidimensiones, los multiversos y todo. Otra consulta respecto, tú planteas que cuando alguien tiene problemas de salud principalmente hay que introducirse en las creencias, en las falsas creencias que están todas como grabadas en el cuerpo, ¿no? Bueno, yo cuando hablo de salud no hablo de salud puramente física, ni salud mental tampoco. Nosotros entendemos la salud como una cosa muy amplia, ¿no? Que le llamamos bienestar social. En la salud intervienen muchos factores. La educación, la vivienda, la alimentación, una sociedad con unos valores, etcétera, etcétera. Y cuando alguien tiene un síntoma físico, obviamente la gente tiene que hacer sus tratamientos y los que crea convenientes porque nosotros entramos y salimos aquí. Pero sí que ayudamos a tomar conciencia de que aquello que le está pasando no le está pasando por buena o por mala suerte. Antaño se hablaba de eso es genético. Y aquí nacía todo y aquí se moría todo. Hoy ya ha nacido la epigenética y nuestra epigenética nos demuestra que es una solución rápida para adaptarse a unos conflictos que han vivido nuestros ancestros. Y que tú, que lo estás viviendo, no lo has vivido, pero has recibido esa información, ¿no? Entonces la epigenética de alguna forma nos está demostrando que aquí es donde realmente debemos de trabajar y donde la ciencia ha demostrado que cuando hay cambios emocionales y cambios de percepción, se producen cambios neurológicos y se lo dicen doctores en neuropsicología, etcétera, etcétera. O la doctora Nisa Karen, que es la doctora en biología, que dice que el estado emocional que vive una mamá en los tres primeros meses de vida, de gestación del bebé, puede marcar la vida a su hijo. Pero esto, yo pienso que ese mensaje que lleva al mundo para que las mamás y las familias y los educadores tengan conciencia de eso. Y yo pienso que el mundo irá cambiando en la medida que vaya habiendo esa conciencia, ¿no? Esa conciencia de que lo que me está pasando a mí no se va por el agujero del baño o por la basura. Eso se va medeando, ¿no? Ese es el camino. Tú tienes uno de los últimos videos sobre comunicación muy bueno. Se lo recomiendo a todas las auditores y autores y las personas que nos están viendo. Y tú hablas ahí también, por ejemplo, del arte de saber escuchar. Porque los seres humanos en realidad nos escuchamos a nosotros mismos. Es terrible, es terrible. Es verdad. Das unas claves muy buenas. Sí, sí, la verdad es que ha sido, la experiencia es, ¿no? La escuela ha sido observar a la gente, cómo se comunica, cómo habla mucho y no dice nada, abusa mucho del lenguaje simbólico, es muy poco descriptivo y entonces la gente interpreta, ¿no? Y cuando tú interpretas el mensaje que te están dando, obviamente siempre hay malos entendidos. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender a escucharse a uno mismo y a darte cuenta de que toda tu cacofonía mental, tu beborrea mental, hay que, antes de hablar, antes de quejarte, antes de decir cualquier cosa, uno tendría que hacer una pequeña reflexión de con qué intención hago esto, para qué hago esto, qué pretendo que hago eso y entonces somos muy reactivos, ¿no? Y entonces nos quedamos como muy parados. Cuando uno se toma un silencio que puede durar segundos y antes haces una pregunta, reflexionarse, qué es lo que pretendo con mi pregunta y, sobre todo, cuando mi interlocutor me conteste, yo tengo, yo de entrada no tengo que creer, es más, no me lo tengo que creer lo que me está diciendo, porque, en definitiva, con eso no estoy diciendo que me esté mintiendo, conscientemente. Por suerte. Pero sí que me está transmitiendo su forma de ver y de entender la vida, pero eso no quiere decir que yo no lo tenga que escuchar, porque al final si aprendes a escuchar con una mente limpia, sabrás lo que te quiere decir. Por eso esa frase que utilizamos nosotros es, yo no quiero que hables porque tu verdad es mentira, yo quiero escucharte para saber tu verdad. Y es muy profunda esa frase, que curiosamente la vi escrita en una muy parecida que decía, la verdad es la madre de todas las mentiras, porque la gente vive con su verdad. Esto no es un problema, el problema es que convierto mi verdad en dogma y a partir de aquí puedo matar en nombre de esa verdad y puedo hacer cualquier cosa. Pero si yo parto de la base de que mi verdad es una experiencia, y lo primero que tengo que hacer es no creerme en mí. Cuando yo no me creo en mí, me escucho. Cuando me escucho, entro en un estado de conciencia más amplio. Y entonces me daré cuenta de que cuando yo hablo, hay una intención. Detrás de esa intención hay una programación. Detrás de esa programación hay unas creencias. Y en definitiva, estoy repitiendo cosas que quizás aprendí de pequeño. Sin duda. Esta es la hipnosis, ¿no? De hecho, en la charla que diste relacionada a la vivenera emoción, salió un caso, como tú tienes esa capacidad de escuchar a una persona que le molestó un llanto o una guagua y llegaste al fondo de la conversación. Fíjate cómo la gente se resiste, no entienda, ¿no? Ahí es la barrera. Al principio, claro. Sí, es la mente reactiva, la mente que se explica. Tenemos una mente que se lo explica todo. Y nos acabamos creyendo nuestras mentiras o nuestras verdades, ¿no? Pero cuando ella se permitió entrar en un silencio, dije, no busques nada, si no me tienes que dar ninguna respuesta y te surgirá. Entonces, cuando ella me dice, es que no puedo tener hijos. Y pum, se quedó, ella misma se quedó sorprendida de que lo que había oído con eso, que tenía una unión. Eso es toma de conciencia. Eso solamente, eso no lo puede explicar. La persona no lo puede explicar eso. Cuando alguien, te das cuenta cuando la gente toma conciencia, dices, ¿qué ha pasado? Dicen que no lo saben, que les ha cambiado su percepción. Que es como que, es un flash, ¿no? Y es algo que no necesita tiempo. La gente se piensa que, a veces me hacen la pregunta, si yo tomo conciencia aquí, ¿cuándo tardaré en cambiar eso? Digo, la conciencia es atemporal, no tiene tiempo, es puf. Es como el camino de Damasco, de San Pablo, ¿no? O sea, pum, es, ahora lo veo. Es así, es un relámpago. Y nosotros hemos aprendido, hemos desarrollado el arte de llevar a las personas a esto, ¿no? Y cuando uno toma conciencia, cambia su percepción. Y cuando se cambia su percepción, cambia su biología, porque eso también lo dice la ciencia. Y cambia su neurología. Y por lo tanto, eso te da un refrendo, obviamente, en tu bienestar físico, emocional, de relaciones. En fin, te lleva un estado de paz interior que, en definitiva, es el objetivo final de ti. Es una clave bien importante en el día a día de observar cómo uno reacciona frente a estímulos, frente a una persona, qué está sintiendo, si realmente siente un dolor. Siempre hay algo ahí, ¿no? Claro, o sea, y todo el mundo me lo pregunta a veces. A veces, hasta jugamos a esto, ¿eh? O sea, ocurre algo y pensamos, vamos a ver. A uno se le cae el celular, pum. Le decimos, vamos a ver, ¿en qué estabas pensando? Ah, no, nada, nada. ¿En qué estabas pensando? Bueno, te lo pones más fácil. ¿Con qué intención irme a coger el celular? Bueno, para mirar. ¿Con qué intención irme a coger el celular? Bueno, la verdad es que quería saber si mi novio me había dicho buena cosa. Bien, perfecto. ¿Y cómo es que se te ha caído? ¿Qué pasa con tu novio? No, es que mi novio ahora está con su madre, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa con su madre? Es que cuando mi novio está con su madre, es otra persona. Y, ¿sabes? Cuando termino dices, mi inconsciente no quería saber, por eso se me ha caído. Porque me ha caído de una forma rara, ¿no? O sea, es que es como si se te paraliza la mano, ¿no? El inconsciente no quiere que tú te enteres. Y entonces es que la gente dice, ¡guau! Digo, es fantástico. Entonces, esto, cuando te acostumbras, mira, yo vivo por el mundo, y a mí el mundo me gusta mucho. A mí me gusta todo el mundo, me gustan todas las personas, me gustan los blancos, los negros, los verdes, los calabazas, todo, me parece increíble la diversidad. Y lo que más me apasiona es que hay cosas que me gustaría, otras no. Pero si no son como me gustaría, como que me quedo siempre en paz, porque siento que todo tiene su razón de ser, todo se complementa, etcétera, etcétera. Y obviamente eso es muy budista, este es un concepto muy budista. El apego, el deseo, esos son venenos que realmente intoxican tu mente y te llevan a un estado de sufrimiento, que es pura fantasía, o sea, que no existe. Pero la gente sufre, y ese sufrimiento causa problemas a toda índole. ¿Y cómo tú tienes alguna forma de terminar en términos de ir descubriendo esos pensamientos reiterativos que tenemos? Es una meditación activa, las 24 horas del día. La gente cuando me pregunta, ¿tú meditas? Digo, bueno, no la meditación, Ken Wilberg ya lo viene a decir, que eso de la meditación habría que, habría que mirárselo bien, ¿no? Hay gente que se piensa que meditando, pues se va a iluminar, ¿no? Meditar obviamente, como otras cosas, va muy bien, y no soy nadie para decir eso. Pero yo descubrí, gracias a un curso de milagros, lo que se llama mantenerte alerta. Es un estado de alerta, ¿no? Entonces, cuando tú estás hablando, estás viendo, y lo haces sin esfuerzo, al final. Al final te habituas tanto que a la hora de hacer cualquier cosa, como que te tomas un instante, pero ese instante puede ser, la mente es muy rápida, puede ser dos segundos, ¿no? Y notas como estos impulsos que te salen, ¿no? Y que tal, entonces como que no los reprimes, sencillamente los observas. Cuando tú observas tu mente, y tú sí que, la mente se queda parada, se queda, ¿eh? ¿Me entiendes? Y dices, ¿qué pasa? ¿no? Te dices a ti mismo qué pasa, ¿no? Y eso lo vas desarrollando, y te tomas, y cualquier cosa que hago, yo lo tengo muy claro. Yo ahora estoy aquí, y como puedes ver, estoy 100% aquí, ¿estamos? Luego tendré otra cosa que hacer, y cuando llegue allí, voy a estar 100% aquí. Entonces, el mejor regalo que te puedes hacer, el mejor regalo que puedes hacer en el mundo, es dar lo mejor de ti mismo, sin mirar a quién, ni para qué, sino hazlo. Y el mundo, cuando lanzas un mensaje así, tan diáfano, y tan sin expectativas, y sin esperar nada, esto genera una energía que no se puede explicar. Que todo es real, todo intenso. Es que no se puede explicar, es así como vivo yo. Y bajo ese punto de vista también, vosotros se relaciona mucho con lo que plantea también el cartole, cuando habla del momento presente, que él plantea que los pensamientos son puras formas. Es que los pensamientos no son nada, son energías que están metidas allí, que muchas las heredamos del inconsciente familiar, y otras nos las meten de pequeños, la discusión, la cultura, lo que nos dicen por aquí, lo que nos dicen por allá, que al final, aquello está, está en la mente. Y la mente no puede parar, nunca. Pero la mente para solamente en un momento. Cuando tú estás constantemente y se está repitiendo una historia, y tienes conciencia de que tú no eres tu mente, le haces una pregunta, ¿qué me quieres decir? y se calla. ¿Qué me quieres decir? O sea, le prestas atención y dices, ¿tú qué me quieres decir? Eso parece un diálogo para tontos, ¿no? Pero que al final es así, ¿qué me quieres decir? Y la mente hace... Entonces cuando no prestas atención a lo que hay en la mente, observas, pero no te identificas, no te implicas, la mente empieza a entrar en un estado como de calma, ¿no? Y llega un momento que puedes estar, te encuentras que tu mente está quieta, pero no la has parado, se ha parado, porque el observador, que eres tú, no está prestandole la atención, sino la está observando. Y una cosa es prestar atención y otra cosa es observar. Y cuando tú observas, no proyectas nada. Estás observando es a ver qué pasa. Y cuando prestas atención estás a ver qué pasa. Y esas dos diferencias, sutiles, marcan la diferencia. ¿Y qué... ¿Cuál es el significado más profundo de la palabra resonancia? Podría mucho saber de la resonancia, pero... Lo decían los pedas, nada brahma, todo es vibración. Estamos hablando vibración. Y la vibración es la que crea, es la esencia de la creación que se expresa en el verbo se hizo carne. Que es una frase bíblica, ¿no? Entonces, cuando yo hablo, no importa las palabras que diga, sino con la vibración con la que las digo. No hace daño una palabra en sí misma, sino la vibración, la emoción y el sentimiento que le pongo. Entonces, una palabra sin vibración que es sin emoción es un... Es algo muerto. Muerto, claro. Es algo muerto, no dice nada, ¿no? Por eso los whatsapps creen tantos problemas y han surgido los emoticones para ponerle la emoción. Porque depende de tu estado emocional tú puedes interpretar un te quiero como de una manera o como que se te están riendo de ti, ¿no? Porque me dijiste eso. Porque me estás diciendo eso. Y ahí viene si ya hablando se comprendes. Imagínate encima con el whatsapp. Pero la gente coge el whatsapp y dejan a la novia y tal igual, ¿no? Ah, ha sido divertido, adiós, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? Pero la vibración, entonces, mi vibración, la energía ni se crea ni se destruye. Por lo tanto, la energía, ¿cómo se expresa? Pues con vibración. Si no hay vibración no hay energía. Y esa energía obviamente tiene que ver con el observador. Entonces, cuando el observador observa el campo cuántico, que tú no lo ves, pero lo observas, tú emites fotones. Entonces, el campo cuántico te responde siempre. Por eso, cuando el que busca siempre encuentra pero el que busca encontrar nunca encuentra. Entonces, en Bionormoción enseñamos a no buscar y cuando estamos y en la escucha aparece la respuesta. Porque cuando no buscas, es como que el que buscas la llave y no la encuentras. Pero cuando no buscas la llave, el campo cuántico o tu inconsciente dice dónde está la llave, ¿no? Esto funciona así. Cuando yo solo enseñaba a mis profesores, no me acababan de entender, pero es magnífico el día que les ocurre la primera experiencia de que ha aparecido la solución, ¿no? Y digo, porque estás en una mente inocente, una mente que no juzga, una mente que no se posiciona, una mente que no intenta dar la razón a nadie, una mente que comprende que todo tiene razón de ser. Y esa frecuencia, esa vibración, siempre se complementa. Y puede estar en fase o puede estar en desfase. Pero cuando hay una fase, siempre habrá una desfase. Cuando hay una subida, siempre habrá una bajada. Y, por ejemplo, en los matrimonios, cuando se enamoran, hay una subida, pero tiene que haber la bajada. Y muchas veces en la bajada se divorcian. Cuando realmente te integran las dos cosas es cuando surge el auténtico matrimonio. Y aquí muchos no pasan, se quedan en la bajada. En la bajada, claro. Y es así. Por eso es importante, entonces, como aporte al mundo, el observar en lo que uno está resonando y en lo que uno está vibrando. Claro. Porque eso... Es que al final, tú siempre, si nos preguntamos ¿qué me ha llevado aquí? Pues yo no. Ha sido, pues, mi mensaje, lo que estoy haciendo. Eso crea una resonancia, un eco. Gente que les molesta mucho lo que estoy haciendo. Gente que les encanta. Y yo bendigo las dos posiciones. Es más, alguien dijo que... Sativena dijo, un monje budista dijo, todo el mundo debería de cuidar a su enemigo porque allí está el auténtico tesoro. Entonces, cuando realmente uno tiene un enemigo, cuando más fuerte es el enemigo, más lo tiene que bendecir y más lo tiene que cuidar porque es el que te retroalimenta a ti. Quizás no sea consciente, pero es igual, eso no importa, tú eres consciente. Y como decía Goet, cuando yo vi los ojos del asesino, vi mi asesino. Cuando te das cuenta de que todo está también en ti y que todo está en fuera, entonces no juzgas. No juzgas al asesino. No juzgas al santo. Ni como bueno ni como malo. Sino que, al final, que lo han dicho muchos santos, aquello que yo pienso que está mal acaba convirtiéndose en lo que me posee en mi vida. Al final, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, quiero desaparecer al mal, el mal le posee al Dr. Jekyll. Creo que hay mucha mitología, mucha novela, mucha historia, mucha filosofía, mucha espiritualidad que nos enseña esto. Solamente hay que llevarla a la vida práctica que pienso que es mi aportación. Levar algo que parecía que estaba allí, como puede ser la física cuántica, como algo que solamente había que estar, no sé, en las montañas sagradas del Tíbet. Esto hay que llevarlo a la calle y al día a día. Entonces, tal como dices tú, como dice Miguel Ruiz también con los cuatro acuerdos, atención a los juicios, ¿no? No hacer juicios, no hacer interpretaciones, no suponer cosas. Uy, es que somos adictivos a suponer, ¿no? Y claro, encima suponemos y convertimos esa suposición en verdad. Claro, la transformamos en realidad. En realidad y hasta llegamos a pelearnos por ellas. Terrible, eso. Cuéntanos, para ir terminando, tu libro, se llama El soñador del sueño. Tu último libro, ¿no? Sí, de hecho fue un libro muy inspirado, lo escribí tres semanas. O sea, me sentí, lo escribí y salió el libro, ¿no? Es que me quedo dentro de un espacio y tiempo diferente, ¿no? O sea, me levantaba a las 7 de la mañana, te voy a decir cuándo lo escribí, del 12 de diciembre al 30 de diciembre de este año que acaba, me acaba de terminar, ¿no? Y nos tomamos, pues, esas semanas, pues, pues, de no viajar y de estar en casa, que también nos gusta, ¿no? Por supuesto. Y a mí sí algo que me apasiona es escribir, sin ninguna intención, escribir. y surgió, me fue surgiendo, de hecho, fue como que no tenía, que solamente tenía que escribir, porque es como que estaba, era como dictado, ¿no? y escribí 140 páginas y sentí que había terminado, ¿no? Y había escrito, había escrito como el mito del héroe, ¿no? Es un proceso, es un libro que es ficticio, es un libro de aventura, es un libro muy diferente a lo que he escrito hasta ahora, ¿no? Donde uno se siente rápidamente identificado, donde está, donde el héroe es cada uno, es el héroe interior, donde aparecen los hombres de negro que vendrían a ser los guardianes, donde aparece el maestro, el maestro puede ser de este mundo o de otro mundo, puede ser también en sueños y el héroe va haciendo las preguntas que sería cualquier persona, las preguntas que sería cualquier persona y les dan una respuesta, otra manera de bien entender la vida y al final el libro no se termina, el libro termina con un interrogante, ¿no? Y se queda aquí el libro, ¿no? Alguien dijo, leí más tarde, que cuando una obra no está acabada, realmente esa obra está bien hecha, ¿no? De hecho, ya tengo lo que tiene que seguir, ya me ha venido el siguiente libro como tiene que venir, que no sé cuándo lo voy a escribir, buscaré también tres semanas o lo que sea, pero ya casi me te puedo adelantar como se va a titular el libro, ¿no? Que se llama Encuentros con el alma, donde el héroe, debido a su toma de conciencia, entra en los infiernos, porque tú no podrás nunca integrar y ser un ser iluminado si no pasas por los infiernos, ¿no? Y ahí está, esperada de que me siente a escribirlo, que yo ahora mismo te lo podía, podía explicarte el libro, o sea, lo tengo aquí y solamente me tengo que sentar a explicarlo y ya sé, además ya sé cómo, dónde se va a desarrollar, se desarrollará dónde surgió la civilización, en el Tigris, el Éufrates, en lo que ahora es Irán, Irak, etcétera, etcétera, Samarkand, todo, allí donde surgieron las primeras escrituras, donde hubo, estoy hablando de hace 5.000 o 6.000 años antes de Cristo, donde la humanidad tenía el código de Amurabi y tal y cual, ¿no? Entonces, el héroe se moverá por aquí, será un mendigo, será un rey, será un pastor, y sencillamente, bueno, pues no sé, yo estoy emocionado explicándote el libro porque ya lo veo, pero si tú me preguntas cómo es que te ocurre eso, mi respuesta sería la información está en el campo, la información está para todo el mundo, si tú te abres a las infinitas posibilidades, el universo, el universo, siempre conspira a tu favor, siempre, pero nunca a tus deseos, porque tus deseos están muy por debajo de lo que tú realmente eres. Enric, ¿cuáles son los últimos, los próximos pasos de la bio-neuroemocion, la escuela, para la gente que quiera también introducirse? Sí, la verdad es que hemos evolucionado muchísimo, muchísimo, impresionante, lo que hay, lo que hemos recibido ahora no tiene nada, dos años atrás, en cambio, en dos, tres años nos ha cambiado muchísimo, de hecho, nuestra potencialidad está en el online, eso es algo que vengo yo hace muchos años, está fuerte, tú estás trabajando con tu hijo también, mi hijo, se me dijo que ha sido un regalo de la vida, pero nunca hubiese pensado, porque obviamente él podía hacer lo que quisiera, eso lo sabe, muy claro, que él fuese tan, se complementase también en eso, y hemos llevado a lo que es a nivel online, porque queríamos resonar en todas partes, esa formación está evolucionando también muchísimo, entonces, nos vamos ya encarando en el online y en el semipresencial, porque, al final, lo que queremos es que la gente lo pueda hacer quien sea, y en una vez, nos encontramos en un sitio, nos reunimos tres días y aquí estamos, yo siempre digo a la gente que si quiere conocer la bien en la emoción, tenemos, siempre hay una especie de curso, una introducción, que dura un par de meses y que se puede pagar perfectamente para conocer lo que es y con la ventaja de que si te gusta y sigues, esto se te descuenta, o sea, como que no te ha costado nada porque se te descuenta y si no, pues como hace mucha gente, le ha servido muchísimo porque en esos dos meses ya muchísima gente me ha dicho, realmente esos dos meses son muy potentes. También tengo que decirte que los grandes especialistas del multimedia nos han dicho que lo que han visto en nuestro online no lo habían visto jamás y el nivel de satisfacción de nuestros alumnos que actualmente tenemos 1200 personas online nos valoran por encima del 9 por lo tanto ahí estamos, ¿no? Es una recomendación, o sea, nos moveremos al final en ese online semipresencial se ha visto el nivel de profesionalismo que ustedes tienen pero realmente impecabilidad total. Somos una institución que somos más de 100 personas que están trabajando son implicados, ¿no? y luego están toda la gente externa. Y el que sigue después tú hablabas que se transforma como un acompañante, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que la bioneuro emoción no, eso también ha cambiado, o sea, no pretende que tú seas un especialista o un acompañante, lo que pretende es que tú te sepas acompañar a ti. Si tú te aprendes a acompañar a ti, lo más fuerte que estamos haciendo es que la bioneuro emoción se está convirtiendo como un método para la vida, un método para despertar, una forma de vida, exacto, un método para ampliar esa conciencia que obviamente luego tú, o sea, no se trata de que tú te conviertas algo diferente, sino tú como profesional de diferente índole esa forma de ver lo lleves a tu trabajo, a tus relaciones sin hacer nada especial, ¿no? que con eso es suficiente y luego están los que, bueno, pueden terminar acompañándolo, pero yo siempre digo que eso no debería ser la meta, la meta es el camino, es el proceso de interiorización, es el proceso de despertar, de tomar conciencia y luego la vida te va a colocar donde tiene que colocar, siempre digo lo mismo, mucha gente está trabajando con nosotros que ni en sueños hubiese pensado que estén trabajando con nosotros, ¿no? y hay gente que se parte las narices para poder trabajar con otros y no lo consigue, yo siempre digo a la gente, ríndete, vive, haz tu camino, haz tu proceso, porque la vida siempre te llevará donde tenga que llevarte y esto es lo que enseñamos y esto es lo que lo enseñamos y lo vivimos, porque si no lo vivimos no lo podemos enseñar y en mi institución, en el instituto, todo el mundo que trabaja allí trabaja con esa conciencia, o al menos está en esta conciencia y quien se siente cómodo sigue y quien no se siente cómodo pues se va, pero no pasa nada más y esto lo que enseñamos lo vivimos, lo enseñamos, lo transmitimos a quien quiera. Felicitaciones con todo lo que han hecho, impresionante, impresionante. Yo he visto casi todos tus videos y he visto también la evolución y el cambio. Por eso la gente lo sigue, porque está viendo que todo va cambiando, siempre hay cambio. Yo creo que habré hecho, el otro día me lo decía la gente que me graba, ya vamos para los 140 videos grabados, en conferencias, sin contar los pequeñitos tal igual, y los que estamos aportando, pero al final lo que importa es el aquí, el ahora, el presente, quién eres, quién quieres ser y qué es lo que realmente estás transmitiendo y ser muy coherente con el mensaje que tú estás transmitiendo. Y eso es el trabajo de cada uno. Y por ese impacto que ha tenido también por la coherencia. Bien, el campo cuántico, Dios, que la Intergencia Universal sabrá por qué. Aquí estamos. Bueno, para terminar, recordemos que Enric va a estar el día 8 de septiembre en MCA Festival, en la Estación Mapocho, va a estar inaugurando con una conferencia magistral y además le vamos a entregar un gran premio por todo el aporte que ha hecho en Chile y en Latinoamérica para expandir justamente la conciencia. Así que si quieres puedes invitar también a la gente. Bueno, y obviamente es un honor estar aquí y estaré encantado y bien, yo puedo decir que mucha gente no lo sabe y cuando yo también lo comuniqué pienso que estaré encantado desde venir, sobre todo a los que lo tienen muy cerca, que serían los chilenos, los argentinos, todos los países que están... Todos te quieren mucho. Sí, pero yo creo que más de uno vende también de México y hasta de Estados Unidos porque hay gente de Estados Unidos y hasta de Canadá que me siguen, y yo les diría a los europeos que salgan las vacaciones en América del Sur, en ese cono sur de América como es Chile y Argentina porque de verdad que yo me voy a tomar dos o tres días a ver si puedo para ver el sur de Chile porque no lo conozco y sé lo que hay, he visto fotografías, Nacional Geográfica y tal y que sea lo que tenga que ser. Solamente dar las gracias. A ver, a mí eso de los premios es como que... Es un reconocimiento. Bueno, pero al final lo que importa es lo que importa. Yo estoy muy agradecido, faltaría más, y bueno, pero yo soy muy tímido, o sea que al final pienso que no, que bueno, que esto está bien, pero que si no fuera así, igual de gracias. No, al contrario, bueno, muchas gracias por todo tu tiempo, yo sé que te mueves por todos lados, cuando estás en Chile estás 24 horas, así que muchas gracias por estar con nosotros y nos veremos en septiembre. Gracias Chile y gracias para invitarme a esto. Muchas gracias a todos los amigos de Conversando Positivo, y hasta una próxima oportunidad. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma. Resonando con el alma.